Yo soy un punto de la noche y salgo como de costumbre Prendes en diamantes que seguen cuando me alumbre Me diferencio de la muchedumbre A mi estilo puede que no te acostumbres No sé si irme en el Mercedes o en el Maserati Modelos extranjeras que me dicen, papi, le están tirando al sol Ya me quieren ver, seguramente ya está loca por coger Pero soy yo quien no llevo la champaña Si no es como ella, la rubia no se baña Me voy de viaje y a las dos horas me extraña O mejor dicho, el dinero que me acompaña Soy todo un fasa en la ciudad del sur No voy a tiendas, pero yo soy dueña del mall Soy cristiano después de meter un gol Tengo francesas hablándome en español y siempre Mucho Gucci, mucho Farah Louis Vuitton Yo no soy retro, pero tengo toda la colección En Califacos tengo la conexión Para venir a Miami Beach en mi dirección Todo es superficial, nada real Nada raro que el dinero no pueda comprar Dejan con vista el mar Dejan con vista el dinero no pueda comprar 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 Seguramente no sé ni por qué lo hice Y en el carajo de estar feliz que tanto querías Me junto pa' fumar imaginando que lo guías Ya me cansan los trizones y las orgías Ya me cansa que mi vida siga vacía Y recuerdo que me lo decías Que si no cambiaba te perdías Que no quisiera volver a esos días Ahora que soy rico no tengo lo que tenía Pues mi Rolex no era igual que tu sonrisa Y con estas putas no me gusta compartir la frisa Si piensa volverme a visar Mientras yo sigo solo Otra noche en mi ára 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.